Episodio ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto? Para la vicina El electrocutado para la vicina ¿La vicina? Solo para mi ¡Pum! 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 ¡Bueno amigo! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! Chacoto está volando ¡Ahhh! ¡Yeeey! ¡Mierda! Roxxon ¡Yate Rodríguez! ¡Ohhh! ¡Caraca! ¡Ey! Ahí está jugué ¡Ey! ¡Oh! ¡Carag! ¡Eco 10, Franco! ¡Eco 10, Franco! Ahí está jugado. ¡Jajaja! ¡Qué bonazo! ¡Jajaja! 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 ¿Fue cabello, o no? Dice que te grabó la espalda. No le vas a pasar el penal. ¡Jajaja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nooo! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Aaah! 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 para la visita